Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Todos y mi boca proclamará tu alabanza. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Así te necesito, de carne y hueso. Te atisba el alma en el ciclón de estrellas, tumulto y sinfonía de los cielos. Y azaga del arcano de la vida, perfora el caos y sojuzga el tiempo, y da contigo, Padre de las causas, motor primero. Mas el frío conturba en los abismos, y en los días de Dios amaga el vértigo, y un fuego vivo necesita el alma y un asidero. Hombre, quisiste hacerme no desnuda, inmaterialidad de pensamiento. Soy una encarnación diminutiva, el arte resplandor que toma cuerpo. La palabra es la carne de la idea, encarnación es todo el universo, y el que puso esta ley en nuestra nada, hizo carne su verbo. Así, tangible, humano, fraterno. Ungir tus pies que buscan mi camino, sentir tus manos en mis ojos ciegos, hundirme como Juan en tu regazo, y Judas sin traición darte mi beso. Carne soy y de carne te quiero, caridad que viniste a mi indigencia, que bien sabes hablar en mi dialecto, así sufriente corporal amigo, como te entiendo, dulce locura de misericordia, los dos de carne y hueso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar, Señor. Salmo 50 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, créanme un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánseme con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar, se inmolarán ovillos. Gloría al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar, Señor. Con el Señor, triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Del libro de Isaías. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos, mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua. Para que no se avergüencen, ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor, Creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor, y no hay otro. No te hablé escondidas, en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia, y declara lo que es justo. No discurren los que llevan su ídolo de madera, y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, aducid pruebas, que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros, con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán, sólo el Señor, tiene la justicia y el poder. A Él vendrán avergonzados, los que se enardecían contra Él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Entrad con vítores en la presencia del Señor. Del Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad con vítores en la presencia del Señor. De la Carta a los Efesios Malas palabras no salgan de vuestra boca. Lo que digáis sea bueno, constructivo y oportuno. Así hará bien a los que lo oyen. No pongáis triste al Espíritu Santo de Dios, con que Él los ha marcado para el día de la liberación final. Desterrá de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Todos, en la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Todos, hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, en la mañana, hazme escuchar tu gracia. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Adoremos a Cristo, que salvó al mundo con su cruz, y supliquemosle diciendo, Concédenos, Señor, tu misericordia. Todos, concédenos, Señor, tu misericordia. Oh Cristo, que con tu claridad eres nuestro Sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Todos, concédenos, Señor, tu misericordia. vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Todos, concédenos, Señor, tu misericordia. aparta de nuestros pecados, tu misericordia, y borra en nosotros toda culpa. Todos, concédenos, Señor, tu misericordia. por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Todos, concédenos, Señor, tu misericordia. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. Todos, concédenos, Señor, tu misericordia. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra. Acreciente nosotros la fe que tú mismo nos has dado. que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video.